El Matador Si hablamos de matar mis palabras matan Lo hace mucho tiempo que cayó el león Santillán Y ahora sé que en cualquier momento me la van a dar ¿Dónde estás matador? Me dicen El Matador, me están buscando En una fría pensión los estoy esperando Agazapado en lo más oscuro de mi habitación Pusil en mano, despego mi final Papapado, papapado La cana te busca Matador La cana te tiene Matador 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 ¿Dónde estás matador? Matador 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 Viento de libertad, sangre combativa En los pocillos del pueblo la vieja herida De pronto el día se me hace de noche murmullos, corridas Que el golpe en la puerta, llegó la fuerza policial Papapado 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 Mira hermano el que terminaste Por pelear por el mundo mejor Que suena Que suena Que suena Son malas Me alcanzan Me atrapan Resiste Víctor Jala No calla Matador 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 Valiente matador Me dicen el matador de los cien barrios porteños No tengo por qué tener miedo, mis palabras son balas Balas de paz, balas de justicia Soy la voz de los que hicieron callar sin razón Por un solo hecho de pensar distinto Ay Dios, Santa María de los Buenos Aires Si todo estuviera mejor Matador, matador Si todo estuviera mejor Matador, matador ¿A dónde vas matador? Matador Matador, matador Hey, hey Hey, hey